No se le duele tu amor Por tu silencio no jura el dolor En medio de tanta pasión Eso se trata, no es la loca ilusión No lo logro pensar Para salirme de nuevo a buscar Alguien que pueda amar Y de nuevo intentar Es tan difícil Enamorarte No encuentro olvido Mi alma se parte A ti no te duele Pues un oso es lo mismo Música Tratando en otro pesar Para salirme de nuevo a buscar Alguien que pueda amar Y de nuevo intentar Es tan difícil Enamorarte No encuentro olvido Mi alma se parte A ti no te duele Eso no se entiende lo mismo Música 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 Tampoco no te das cuenta Que destrozas mi alma entera Música Dejando en la nada Música 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 Sin importarte, que te quiero más que a nadie Poco a poco, agoniza mi corazón Ven, enséñame a olvidar, enséñame a no recordar Enséñame a no regresar Que yo sé que tú jamás vendrás Que no quieres intentar, necesito soledad Pero sé que estás igual que yo Y que no podrás decirme adiós Música Hasta parece no importarte, que te quiero más que a nadie Poco a poco, agoniza mi corazón Ven, enséñame a olvidar, enséñame a no recordar Música 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 Mirando a las estrellas pienso yo en ti Me platico con la luna y le digo yo sí Gracias al cielo, porque ella se encuentra aquí Mis noches son completas, mis noches son completas desde que ella llego Mirarla a los ojos, siento un resplandón Me llena mis entrañas, me llena mi sensación Cuando estoy entre sus brazos, siento que navego por los cielos y en las nubes Me siento más cerquita de mí, cuando estoy entre sus brazos, siento que mi vida se ilumina Te amo, me siento más cerquita de mí Música Compararla con algo sería ideal Tal vez un angelito, tal vez un angelito, un alma celestial Simplemente mejor, la mujer que yo siempre soñé Cuando estoy entre sus brazos, siento que navego por los cielos y en las nubes Me siento muy cerquita de mí Cuando estoy entre sus brazos, siento que mi vida se ilumina Cuando estoy entre sus brazos, siento que mi vida se elumina Cuando estoy entre sus besos Siento que mi vida se me olvida Mirando a las estrellas Siento junto a ti Decidí ir al mar para poder pensar solo en ti Solo en ti Música Decidí ir al mar para poder pensar Solo en ti Solo en ti Recordé nuestro amor Cuando miré tu reflejo Mirándome a mí Mirándome a mí Y le pregunto a él más Pensar en mí y nada más Nada más Nada más Como vivir sin su amor Si está en cada rincón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sola Le pregunto a él más Si está en cada rincón Si está en cada rincón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y besarla Y besarla Y besarla Pero tal vez ella no podrá Amarme como ayer Ahora sí ya no sé qué voy a hacer Lo sé Si no es Si no es Caminando por esa banqueta Platicando por tu silueta Preguntándole por qué Tú te fuiste de mí Después de todo lo que hemos vivido Después de todo lo que compartimos Me rompes el alma No te importa mi dolor He sido varios años y sigo enamorado Enamorado Que no logro entender que tú jamás Comprenderás que yo te amo Que yo no puedo seguir así Yo no puedo vivir sin ti Mi corazón date por ti Te necesito junto a mí Y otra vez me quedo sin amor Otra vez me invadió el dolor Lo dejaste solo y te hice Mi corazón Mi corazón He sido varios años y sigo enamorado Enamorado Quiero lograrlo entender que tú jamás comprenderás Que yo te amo Que yo no puedo seguir así Yo no puedo vivir sin ti Mi corazón late por ti Te necesito junto a mí Y otra vez me quedo sin amor Otra vez me invadió el dolor Cuando dejaste solo y te hice Mi corazón Mi corazón Mi corazón Estoy cansado de extrañarte tanto Estoy cansado de pensarte a diario Amor No pasa que no sabes lo que te amo Te amo Te amo Te amo Quisas quiero gritarlo Te miro y me quedo desesperado Para decirte que te quiero a mi lado Si tú no me quieres, solo dímelo, porque deseo tenerte en mis brazos Si tú no me quieres, dame una razón, yo no quiero la soledad Déjame hacerme sufrir, yo ya no quiero estar así Como un tonto enamorado, sin tener resultado Déjame hacerme sufrir, sin ti ya no podré vivir Si tú no me quieres, solo dímelo, y me iré lejos de ti Si tú no me quieres, solo dímelo, porque deseo tenerte en mis brazos Si tú no me quieres, dame una razón, yo no quiero la soledad Déjame hacerme sufrir, yo ya no quiero estar así Como un tonto enamorado, sin tener resultado Déjame hacerme sufrir, sin ti ya no podré vivir Si tú no me quieres, solo dímelo, y me iré lejos de ti Si tú no me quieres, solo dímelo, y me iré lejos de ti Si tú no me quieres, solo dímelo, y me iré lejos de ti Si tú no me quieres, solo dímelo, y me iré lejos de ti Si tú no me quieres, solo dímelo, y me iré lejos de ti Si no fuera por ti, yo jamás supiera lo que es el amor Mucho menos por que la de mi corazón Y es solo por ti, y es solo por ti Si no fuera por ti, cuando viera con un tonto sin razón Odeando la calle en busca de tu amor Y es solo por ti, y es solo por ti No hay manera de explicarte Te siento a cada instante Es por ti lo que yo sueño, es por ti lo que yo siento Y aunque no exista, seguiré alucinándote No hay manera de explicarte No hay manera de explicarte Lo que siento a cada instante Es por ti lo que yo sueño, es por ti lo que yo siento Y para que te miento, no dejo de pensar en ti Es por ti lo que yo sueño, es por ti lo que yo siento Y aunque no exista, seguiré alucinándote Es por ti lo que yo sueño, es por ti lo que yoHis baby es por ti lo que siento CC por Antarctica Films Argentina